¿Qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación de código abierto que se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones web. ¿Cómo se inicia una sesión en PHP? Para iniciar una sesión en PHP, se utiliza la función sesión-guión bajo start. ¿Cuál es la diferencia entre $-get y $-post en PHP? $-get se utiliza para recibir datos enviados a través de un formulario utilizando el método GET, mientras que $-post se utiliza para recibir datos enviados a través de un formulario utilizando el método POST. ¿Cómo se puede conectar a una base de datos en PHP? Para conectarse a una base de datos en PHP, se utiliza la función misculi-connect o PDO. ¿Cómo se puede enviar un correo electrónico utilizando PHP? Se puede utilizar la función mail de PHP para enviar un correo electrónico. ¿Cómo se puede subir un archivo al servidor utilizando PHP? Se puede utilizar la función move-uploaded-file de PHP para subir un archivo al servidor. ¿Cómo se puede crear una cookie en PHP? Para crear una cookie en PHP, se utiliza la función set-cooke. ¿Cómo se puede redirigir a otra página utilizando PHP? Se puede utilizar la función header de PHP para redirigir a otra página. ¿Cómo se puede verificar si una variable está vacía en PHP? Se puede utilizar la función empty de PHP para verificar si una variable está vacía. ¿Qué es una función anónima en PHP? Una función anónima en PHP es una función sin nombre, también conocida como clotures o lambda functions. Pueden ser almacenadas en variables y utilizadas como argumentos de otras funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!